Este es un día muy importante para el país, para Aguascalientes y la gente sabe que tiene un instrumento para cambiar el rumbo del país y cada quien es libre de tomar su decisión, sin coacciones, en plena libertad y esta es la democracia que tenemos en nuestro país y hay que cuidarla. Desde temprano tengo reportes aquí de mi coordinador, Alfredo Cervantes, de mi jefe del partido, Javier Luevano y bueno, sí sabemos que la verdad es sorprendente la participación que hay en Aguascalientes y bueno, pues hay una conciencia ciudadana y qué bueno que tengamos esa participación tan activa de las ciudadanas y los ciudadanos. Es una democracia madura y aparte pues es un estado y es un municipio donde la gente toma sus decisiones de manera libre y desde luego informada. No, miren, nosotros simplemente hemos hecho nuestro trabajo, ha sido un trabajo de congruencia y creo que algo importante es que estamos refrendando también una administración. En mi papel como presidente municipal con licencia, pues la gente tiene parámetros para poder evaluar mi trabajo y sobre todo, pues decidir libremente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para el futuro? Bueno, pues yo creo que es importante, todos los días se trabaja por la seguridad y eso pues se puede sentir. Sabemos que es una situación que no es fácil, pero todos los días hay un trabajo sobre todo coordinado. Yo creo que eso es lo más importante en Aguascalientes, que hay una gran coordinación entre el estado, los municipios, incluso con la federación. Y creo que esto es muy importante, por eso es que mantenemos estos niveles de tranquilidad. No, pues desde luego que el llamado es que la democracia la construimos todas y todos. No es un monopolio ni del instituto ni del gobierno. La democracia es tarea de todos y todos, que hagamos ciudad, que hagamos comunidad. Ese es un tema que nos corresponde a todas y todos. Y no debemos de dejárselo solo a las autoridades, como en este caso al INE, sino que es un trabajo que depende y es responsabilidad de todas y todos.